Amemos México carnales, estamos aquí con el fantástico sonido Thundercats Así es, uno de los sonidos que se está consolidando Como uno de los sonidos más chingones de todo Sinacantepec Aquí tengo nada más y nada menos que a mi buen carnal Terry Becerril Así es, Terry Becerril, ¿verdad? Es el fundador del sonido Thundercats Carnal, yo te quiero preguntar Terry ¿Cuántos años llevas dentro del ambiente de la música, del ambiente del sonido o en general del ambiente? Llevamos aproximadamente 36 o 37 años dentro del medio artístico Nos dedicamos también a la música grupera Y como sonideros llevamos 6 años establecidos con sonido Thundercats Ok, en la música grupera, ¿tú qué realizas? Un servidor, es vocalista, canto ¡Ah, órale! Pues ahí está carnales, ahí está, es vocalista de un grupo musical ¿Gustas decir de cuál? El que te graba chingón Ahorita trabajamos con una educación que se llama La Reaparición Musical de México Ahí de San Antonio de Alcahualco Excelente, bueno, y en estos 6 años que llevas, mi Terry ¿Qué te ha parecido todo el pequeño monstruo que estás construyendo? Fue un sueño que empezamos a trabajar con mis hijos En compañía de ellos, les agradezco mucho el apoyo Y creo que se ha venido dando poco a poco Pero ahí está, ahí está, dice A nuestros espaldos ya lo... poco, pero bueno Pues la verdad, la verdad es que dice usted poco Pero bueno, yo lo veo bastante, bastante bien armadito La neta es que se ve muy chido Yo ahorita que llegué, carnales Yo ahorita que llegué Vi el transporte que traen Su dibujo de los Thundercats De Leono, ¿verdad? Vi su dibujo de Leono Y la neta es que me encantó bastante Carnales, ahí lo están viendo en la pantalla La neta es que está chidísimo Por hoy ve, nada más que barbaridad Síguenos en YouTube y Facebook ¡Hanemos México! Porque ya va a empezar a tocar Sonido Thundercats ¿De dónde viene el nombre de los Thundercats? Pues de una caricatura Y entre mis hijos Se pusieron de acuerdo Discutieron mucho por el nombre del sonido Al final de cuentas Se quedó el nombre del sonido Thundercats Pues la neta es que está, está chido Algo de lo más importante dentro del ambiente sonido Siempre es hacer algo llamativo Algo diferente Y la neta es que yo creo que Se sacaron un 10 Pues tú ¿Qué comentarios has recibido Al respecto de llamarse Thundercats? Pues A principio Había gente que Como nos conocen que éramos gruperos Nos decía que Que el sonido no sonaba Amemos México Que el ambiente que hacíamos en las fiestas Era grupero y no sonidero Pero Son comentarios que nosotros vamos desechando del camino Y vamos agarrando lo bueno Siempre la banda sí, ¿verdad? Siempre la banda sí En vez de que Nos brindemos aliento En vez de que apoyemos e impulsemos A veces nos tiramos mucho en este ambiente, ¿verdad? Pero Siempre 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 El éxito Va Presegudido Pues de todo eso De remar contra mareas ¿Sí o no? Claro que sí Claro pues Hemos logrado Agarrar lo bueno Los buenos comentarios Y los malos Ahí se van quedando en el camino Ahí está la prueba Es abono para las plantas Para las plantas de nuestros pies Para seguir avanzando Y echarle Pero Un chingo de ganas Porque La Pantera Sonido Thundercats Va a rugir Y va a sonar Tremendamente En todo el Estado de México Seguro estoy de eso Próximo 17 de De agosto Vamos a San Mateo Tengo también Oh Pues Pues esperemos Esperemos por allá andar también Para acompañar y seguir la huella De La Pantera Sonido Thundercats Bueno pues seguimos Hoy señores Agradeciendo Agradeciendo Bueno pues A todos los amigos Que están solicitando Los temas Los temas De Sonido Thundercats La música grabada Agradeciendo Al amigo Danilo Señores Muchas gracias De verdad A todos ustedes Señores Con este tema Nos vamos Muchísimas gracias Gracias Sonujita La Bella Nos vamos Contentos Y felices Gracias Muchas gracias Ahora sí Que suena Pantera Ponle sabor En la comida Desde la ciudad De los vientos Desde Chicago Illinois ¡Vaile te grabaste! La red del día En su máxima potencia Quiero saber más de ti Medusa Medusa Hoy para la famosa Solecito Ya presente Amigas Nison Roberts Organización Amigos Sonideros Estos casi guapos El famoso Puñado presente Hoy con salido Donde Ya llegamos Ya los vamos A la familia Porno presente El amigo Nadie Todo a su policía La mesa Discutiva Asistencia Hoy para las cámaras Tenemos Lengu Presente Cuando te puñe a un blanco Nada para enamorar Vamos a ponerle Sons Vamos a pasar Vamos a pasar El sonido Todo el mar Mira cómo va El carnaval Si la vez no lo veas Conmigo que bella Tanta es su belleza Unica, inmenza De esta noche bailada Hoy para la amiga Eri Gracias por el apoyo A tu corto su fortidad Corporativo pirata presente Porque estamos haciendo historia Su álido bandera Hoy para el club de baile En Alameda, sí señor Con esa voz No se deja con ganar Ni tanto cual amogar Ya no trae en el amor Para la amiga Yareli La famosa Má Ya presente Amiga Yareli La famosa Má Síguenos en Youtube y Facebook Amemos Mejor Que tú y mi Ahora son las bocinas Ahora sí confuso Que truete las pinches bocinas Pantera Pantera Que tú y mi Que son las bocinas Muchas gracias por el barrio carnal Próximos eventos en puerta Allá nos vemos San Antonio Cabalco San Antonio Cabalco Cartel completito San Antonio Cabalco San Antonio Cabalco Que chico te ribas carnal Mándale su logo a David Y a mi Pueblo si hijo Ahí te de mi cargo carnal Me gozo, me gozo 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 Oye, Bacachito Aprovechen la cumbia, señores Ya nos vamos Gracias, Turuguita Para el amigo Edwin Martínez Para el amigo DJ Pumbo El de las cocinas chingonas El que hace que sonidos undercard Suene mamalón Allá nos vemos Santa Cruz Oudengo Llegamos con toda la producción 2024 Para el amigo Daniel Romero Un cartel completito sin señor Sonidos undercard Disamado y tropicuna Ahí lo es Llega el perro de acá hueco ¡Wow! Sonido mamá Y desde la ciudad de los vientos ¡Aquí de esas luces, mamá! ¡Qué chido se ve! ¡Oh! ¡Aquí de esas luces, papá! ¡Ese tema de la bruza! ¡Ya nos vemos! Sonido Mandel presente El pequeño escandaloso Con todos los espaldados ¡Sí, señor! Sonido Murciano Mi amigo DJ Toda la familia chingona Hoy con sonido Dónde Román Muchas gracias Paduquina Gracias, de verdad Los llevo del corazón Muchas gracias ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por la invitación al amigo Daniel Para el club de baile de la Alameda El producto señores, el famoso gordo Todos los bailadores de la Alameda Huerta, SBB, Ferriandita, Garra, Chava Poquitos, Jorge, Saltero, Pequita Ese famoso Chicharito Y a los ojos Hasta la próxima señores Muchas gracias ¡Gracias!